Nunca mostraron a Kevin soltando nudos y muy rápido salí esas fichas la verdad que hay misterio ahí, pero veo que Francisco va a sacar a Joifer lo veo más seguro. Darlene ridícula, ella es la que teme enfrentarse con una Karen, no tiene ovarios para hacerlo, por eso juega así. ¿Cómo los participantes de beta pueden ser tan manipulables? No se dan cuenta del juego de Darlene y Kevin, están cuidándose solo ellos, es obvio. Pues qué raro que ir al único que mostraron debajo del agua desamarrando fue a Francisco y a Kevin nada, Francisco que aguantó más debajo del agua se demoró soltando esos nudos más raro. Ustedes notaron que cuando Kevin desataba los nudos no enfocaban la cámara. En cambio se notó que cuando Francisco soltaba los nudos eran muy largos y apretados. Para mí la producción manipuló para que ganara beta y por eso no mostraron los nudos que tenía que desatar Kevin. No lo puedo comprobar pero fue muy evidente que los soltara tan rápido. Y lo que pasó con la ficha que se le cayó a Alejo entre ese espacio es muy raro. ¿Por qué dejar espacios donde pueda caer una ficha? Veo mucha incoherencia en muchos de los juegos, especialmente hoy. Yo también creo que los nudos de los de Kevin estaban más sencillos que los de Francisco. Darlene diciendo que Alejo le tiene miedo a Kevin, y la que le tiene miedo Alejo es ella, no dejo que lo enchalecaran para que en la próxima él no se lo mande a poner a ella. Ella se contradice con lo que dice. Darlene es muy oportunista. Pidió no sentenciar a Alejo para enviar el mensaje de protegerse entre capitanes, y así intentar salvarse de la próxima sentencia. Tan raro Alejo le dijo a Beta que la palabra del capitán es ley, y hoy diciendo que Francisco no lo dejo competir con Kevin. Me llama la atención como Darlene juega con todos en Beta. La única razón por la que ella no quiso tocar a Alejo fue para no darle una razón para que él se lo ponga a ella si ganan la próxima prueba. Esa lengua de Alejo es la que lo frena. En cuanto empieza a ganar comienza a destilar muchos juicios y nada mantiene más lejos del éxito al hombre que los juicios que emite contra otros. Si Alejo usara esa energía en centrarse en sí mismo y no la desperdiciara tanto juzgando y condenando a los demás. Se comía ese desafío. Pero ese hombre habla demasiado. Clave del éxito es centrarse en sí mismo y poco en los demás. Francisco diciendo que quiere predicar el Evangelio por todo el mundo, es lo mejor que escuchado de él. Gran corazón y personalidad la de Hércules, reconocerlo de Jofer, es una persona que valora las cosas de las demás personas, con delicadeza derecho y valores, Dios te bendiga Hércules, Joifer se las ha ganado a pulso. Quiere la en hablando de que Alejo tiene que pensar antes de hablar la que no tiene filtro entre la cabeza y la lengua. Esa Darlene no se saca a Francisco de la boca, ella se duerme y sueña con él. Tan raro Alejo le dijo a Beta que la palabra del capitán es ley, y hoy diciendo que Francisco no lo dejó competir con Kevin. Con Santiago y Alejo hay que tener cuidado porque puede que no sean los más fuertes o ágiles pero tienen algo que otros no tienen y es que son estrategas y a todo le meten la mente. Natalia atendió a Dixon y Karen a Kerelein. Les dieron sopa y seco. Prácticamente entre esas dos ganaron esa prueba. Y Dixon y Kerelein no te vieron más opción que llorar. Karen una vez más demostró que es la mejor y merece ganar, esa Dixon si es llorona no acepta que hay personas que tienen más fuerza y que son mejores que ella. Definitivamente todos en Omega están resaltando, cada uno está descubriendo su potencial, están jugando como un verdadero equipo. En el primer ciclo después de que conformaron los dos equipos estaban con la moral por el suelo, no cantaban, no se apoyaban, estaban algo dispersos, pero ahora Omega definitivamente renació, hasta los que no se destacaban como Santi y hasta Natalia, han hecho un buen trabajo. Alejo es un excelente capitán, pese a sus errores la tiene clara, habla frentero y conciso y motiva a su equipo. Alejo tiene sus fallos pero lo que sí hay que reconocer es que buen líder sí es y por el otro lado Hércules cogió confianza y se creció mucho, últimamente se ha vuelto muy fastidioso. El cos del equipo, Alejo, definitivamente. Ese hombre es el que hizo historia, llevó a Omega hasta donde no había llegado, están a este nivel de competencia porque levanta la moral del equipo, obviamente cada quien aporta lo suyo con sus habilidades en cada pista pero le mete una inyección de si podemos, tú eres capaz, ganen o no, cada prueba lo resetea. Dixon le estrella la cara a Karen contra la reja con toda la intención, le pudo haber hecho mucho daño. Y luego dice que las otras jugaron sucio y rompe la amistad con Karen. Karen ni se quejó, siguió enfocada en competir como una guerrera, hasta entregó el chaleco con cariño. Me da gusto que Natalia esté haciendo las pruebas bien, de verdad que Alejo les mete un chip a los de su equipo que antes de salir les dijo, si perdemos nos vamos para Playa Baja, y de hecho le metieron la ficha. Nadie va a hablar de cómo Dixon estrelló a Karen y ella no dijo nada. Queda claro que Dixon es de las amigas que nunca te quieren ver bien y que les molesta el brillo de los demás. Me encantó que Natalia no le dijera nada a Dixon durante toda la prueba, hoy las mujeres de Omega se lucieron. Qué gran cambio ha tenido Francisco en Omega, qué bueno es verlo motivado, con ganas y haciendo notar su voz sin ser señalado, pasó de tener una capitana que lo despreciaba a un capitán que lo motiva sin importar que pase. Al final no fue que defendió a Natalia sino de que les dio a entender que no hicieron nada en esa prueba la mujeres de Beta. Kereline y Dixon pretendían que Karen y Natalia se dejarán revolcar y las dejaran hacer los puntos tranquilamente, cuando se las devolvieron no soportaron. Y Beta como siempre mal perdedores, Omega se han compenetrado muy bien y lo han demostrado en las pistas, se les ve las ganas de ganar. Qué hipócrita Dixon decir que no juega sucio y se le vio toda la intención de lastimar a Karen estrellándole la cara contra la canasta metálica. Nadie habla de la celebración de Francisco está disfrutando como él quiere. Qué miedo tener una amiga como Dixon, ahora odia a Karen. Ojalá esta semana vuele esa bruja. Alejo con su liderazgo ha hecho cambiar hasta a Natalia todos han sacado su potencial y se siente la buena vibra, de ahí saldrán los ganadores. Dixon no está soportando que Natalia le esté dando sopa y seco, definitivamente lo que necesitaba Natalia era terapia de Alejo. La lavada de cerebro que le metió Alejo a Natalia la puso a competir, Alejo pone a ver a un ciejo y a correr a un cojo. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.